Listo, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre todo este tema de expandir nuestro negocio y seguimos dando ese mensaje. Ya hemos visto a Estados Unidos, a Colombia y hoy le corresponde a Perú. Estamos nosotros en esta etapa de poder hacer los preregistros. Nos encontramos justo en el momento de empezar a construir esta red, de armar el árbol. Ya tenemos muchos, muchos, muchos distribuidores que están armando su árbol. De repente también, pues todavía no podemos hablar de rangos porque todavía no se han concretado los puntos, pero por supuesto que ya tenemos un montón de rangos también a unas semanas de iniciar. Entonces, esto está buenísimo, está buenísimo de verdad. Es increíble ver cómo mucha gente se va sumando, mucha gente va escuchando que ya estamos llegando al país, mucha gente va de repente consultando, viendo aquí, aquí, ahí, en Perú, hay muchos líderes interesantes de redes de mercadeo y algunos han sido bien estratégicos en acercarse también directamente con nosotros, directamente con la compañía, por supuesto patrocinados por una red de liderazgo, pero han sido muy estratégicos en acercarse y poder empezar a construir y hacer las preguntas puntuales para armar sus planes de negocio. Entonces, bueno, pues estamos listos. Esto es Perú. Estamos aquí, les quiero compartir así muy, muy rápido como algunas de las regiones donde estamos, que ya no hemos visto, Piura, Lambayeque, Huánuco, Lima, Ica, Arequipa, también hay mucha gente en Cusco. Y pues digamos que aquí, en esta visual muy, muy grande, hacia grandes rasgos, pues tenemos cubierto gran, gran parte del país. Todavía hay territorio por descubrir y pues la idea de esto es que ustedes puedan sumarse a todos estos esfuerzos. Recordando rápidamente las etapas, estamos en este momento justo en la etapa de preregistro, nos encontramos en esta segunda etapa que vemos aquí, del 3 de julio al 3 de septiembre. Ahí estamos justo en este momento armando el árbol, prescribiendo y estamos para empezar un arranque que está justo para el 4 de septiembre. ¿Qué hay que hacer en este momento? Pues hay dos paquetes, eso es lo que tenemos previsto ahora, dos paquetes ProPack y BasicPack. Y unas de las preguntas que siempre me hacen dicen, bueno, pero todo esto ya está arrancando y cómo me inscribo o qué tengo que hacer o etc. O sea, al final es, listo, ya decidí que voy con este paquete, pero ¿por dónde? Entonces, bueno, pues hay tres opciones para hacerlo. La primera es a través del MyConnect de uno de los distribuidores que ya esté afiliado. O sea, esa persona que te invitó o esa persona que contactó contigo, pues puede hacer la inscripción a través de su MyConnect, de su herramienta, de su oficina virtual. Lo puede hacer sin ningún problema, seleccionar el paquete, pero ahí hay algo súper, súper, mega importante y es que para esta etapa de preregistro únicamente se reciben como medios de pago tarjeta débito o crédito. Entonces, puedes hacerlo a través del MyConnect de la persona que te está invitando, pero hay que tener, digamos, toda la responsabilidad para poder saber que en ese momento deben dejarse registrados los datos. Entonces, esa es una de las posibilidades. La otra es a través de la página personal de ese distribuidor. Entonces, cuando ya se registra, tenemos la posibilidad de generar una página personal. Esa página personal nos da estas opciones de poder parametrizar ciertos conceptos dentro de la página y compartirla. O sea, al final yo quiero inscribir distribuidores, pues tengo la posibilidad de compartirles un link y quedan directamente inscritos en mi red. Esa es una opción dentro de la página personal. O si quiero inscribir clientes, también tengo la posibilidad que queden inscritos directamente en mi red. Para eso, pues es necesario que ya hayan creado su página personal. ¿Qué sucede sobre todo en estos momentos de preapertura donde todo es como tan rápido? Y no, entonces de repente yo me quiero afiliar, pero él va debajo mí, entonces yo traje tres y entonces yo me afilo y yo quiero que una de estos tres, entonces tengo que crear mi página. Bueno, ahí me empieza a ver una agilidad increíble y lo que podemos ahí un poco como que nos puede ayudar a agilizar es también tenemos la opción de la página global. ¿Cuál es la diferencia? A través de la página global es súper mega indispensable, importantísimo, que podamos registrar dentro de esa página personal, que podamos registrar el sponsor. O sea, eso es súper mega importante. Entonces creo que también pues pudiéramos usar esa opción, pero estar muy, muy pendientes de poder poner el sponsor, es decir, la persona que nos está invitando a hacer el negocio. Esas son las tres opciones que tenemos hasta el momento. Son opciones amplias que podemos utilizar y también si tenemos dudas, consultas, preguntas, etcétera, etcétera. Tenemos dos canales de atención, ya les voy a compartir el segundo, el primero que creo que ya lo conocen todos, que es Telegram. En este momento, canales de atención, esos dos. No me están escuchando, ¿cuáles dos? Solo he dicho uno y no me dicen, oye, no me has dicho el segundo. ¿Están pendientes? ¿Están conectados? Eso, perfecto. Segundo canal de atención, a partir del lunes 2 de agosto, abrimos la línea de atención para Sanky Perú. Vamos a tener la posibilidad de llamar directamente y comunicarnos con un ejecutivo de servicio al cliente. Vamos a abrir la línea a partir del lunes 2 de agosto. Vamos a estar compartiendo a través de Telegram y, bueno, por supuesto, de la línea de liderazgo este número para que todos puedan marcar y puedan estar, digamos, muy conectados también con el equipo de servicio al cliente a través de la línea de atención. A veces nos hace falta ese contacto humano, así sea por voz, entonces lo vamos a tener a partir del lunes 2 de agosto. Les compartimos el número, claro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí para compartir? ¿Quiénes ya están enterados de lo que tienen que hacer para ir a la cumbre de liderazgo en Cartagena? Ese es otro de los temas súper mega importantes para expandir su negocio aquí en el Perú. Cuéntenme, ¿están todos enterados de qué es lo que tienen que hacer para ir con sus gastos pagados a Cartagena de Indias en Colombia? ¿Qué más tenemos aquí? Listo. Infórmense, por favor, de las bases. La idea es que todos en este... Hay dos periodos de calificación. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Hay dos periodos de calificación para todo el equipo de Sanqui Perú. Este concurso, pues, digamos que a nivel internacional, cada país tiene sus bases, pero particularmente para los peruanos, particularmente para todos estos nuevos pioneros de Sanqui Perú, las bases son muy sencillas, son muy fáciles. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí lo estoy leyendo de José Luis. Calificar a oro. Exacto. Calificar en el primer PDL de apertura, es decir, iniciando el 4 de septiembre. En el PDL 5 necesitamos calificar a rango oro. Ese es el primer requisito. Y en el segundo PDL necesitamos hacer un puntaje muy cercano. Ahí van a ver la tabla. Entendemos que venimos trabajando para este primer PDL varios meses atrás. Y la idea y la intención de Sanqui es que podamos participar de esa cumbre muchísimos, muchísimos, muchísimos peruanos. Yo necesito ver esas camisetas rojas en Cartagena de todo este equipo de líderes peruanos. Y básicamente lo que tenemos que hacer es calificar a rango oro y lograr un puntaje de balance para el PDL 6, también como rango oro. Entonces, consulten las bases, hagan sus planes, consulten con su línea de liderazgo y estén súper, súper conectados para ganarse este megapremio. O sea, es una oportunidad, como su rango lo dice, de oro. Bueno, aquí está nuestra línea de atención. Línea de servicio Motenashi. Número de teléfono 643-3322. Anótenlo ahí de una vez en sus celulares. Desde este teléfono nos vamos a estar comunicando con ustedes por si tenemos algún tema también para comunicarles. Y de vuelta también lo pueden hacer con nosotros a través de esta línea de atención. Bueno, estos son excelentes noticias. Bueno, celebramos con este equipo de peruanos. Aquí ya me están diciendo rojo y blanca. Rojo y blanca. Claro, súper. Ahí estaremos en este mega, mega, mega evento en la cumbre de liderazgo. Déjenme ver. Aquí están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Queremos compartirles. Venimos de manera corporativa, trabajando de manera muy fuerte. y creo que es un tema también de idiosincrasia. Hemos compartido con varios líderes aquí directamente en Perú. Y creo que algo de lo más importante para el equipo de líderes peruano, para todos los peruanos que hemos tenido la posibilidad de contactar y de conocer, sobre todo en esta etapa inicial. Pues es muy importante saber que en realidad tenemos unas oficinas físicas, que es algo de lo que acaban de ver. O sea, hicimos un mini tour aquí en las oficinas donde estamos ubicados en Lima. También creo que es muy importante que sepan que tenemos ya en Perú, desde hace por lo menos unos dos o tres meses, bodegas donde estamos almacenando los productos. Y este semanario que ustedes se están viendo aquí es un semanario ya peruano. O sea, este es producto peruano. No sé si alcanzan a ver aquí. Ya tenemos los datos de contacto de Perú. Tenemos, por supuesto, nuestro registro de digesa con RUC. Digamos, todos los datos legales para poder distribuir el producto en Perú. Entonces, súper mega importante que sepan que nosotros estamos en firme con este proyecto aquí en Perú. O sea, ya vienen, no les quiero decir cuántos contenedores de Belash, pero ya vienen en camino también para que estemos súper mega preparados y poder llegar a todos los territorios, a todos los rinconcitos del Perú. Oficinas ya tenemos, las acabamos de ver. Producto registrado, disponible para la venta, con todos los permisos, requisitos y demás. Creo que esto para ustedes ha sido muy importante en esta etapa inicial. Y por último, y también no menos importante, pues bodegas donde vamos a almacenar el producto. Quiero de verdad decirles que ha sido increíble la acogida en esta etapa inicial. Creo que ya hay muchos, muchos peruanos que han tenido la posibilidad de conocer el producto, de probarlo. Y bueno, esto es debido, por supuesto, a todo el trabajo de liderazgo que se ha hecho. Es debido, por supuesto, también a tener esa visión de poder entender que el que prueba el producto, el que tiene la posibilidad de vivir la experiencia con Belash, no lo olvida. Y pues bueno, creo que ahí también tenemos una ventaja súper mega importante. A ver, por aquí, están viendo, ah, bueno, están viendo mi pantalla. Entonces aquí un recorrido muy rápido. Bueno, oficinas que ya vimos, nuestras bodegas corporativas en Perú. Aquí estamos con el equipo logístico. Aquí estamos visitando nuestras bodegas donde está almacenado Belash con extremo cuidado, con extremos controles. Ustedes saben que nuestro producto siempre es empacado y cuidado de la mejor manera y pues no es la excepción aquí en Saki Perú. Belash, nuestros semanarios que ya están disponibles, como los vieron, como están aquí listos para ser entregados. Y bueno, pues básicamente la intención de poder tener también esta reunión es compartirles es volverles a compartir la manera en la que pueden hacer este negocio aquí en Perú. Entonces están todas las opciones abiertas. Tenemos canales de atención, tenemos por supuesto producto, tenemos por supuesto oficinas, tenemos bodegas, tenemos todo y estamos listos para que ustedes puedan iniciar y compartir. Por otro lado, me gustaría saber, que es algo que me preguntan mucho, me dicen, oye, necesito de repente una lista de precios, necesito por supuesto un contrato de distribución, necesito algún video donde me expliquen cómo me inscribo, necesito un video y quisiera leerlos, leerlos sobre todo, me gusta mucho escucharlos. Yo puedo aquí hablar dos o tres horas, pero me gustaría sobre todo escucharlos y saber cuáles son las necesidades y todo lo que están necesitando en este momento. Nosotros hemos trabajado en tener muchas herramientas disponibles para las que las puedan usar, pero estas herramientas van a tener mucho sentido en el momento en el que sepamos dónde encontrarlas, cuando las vayamos a usar. O sea, si yo de repente necesito inscribir a alguien, digo, ven, no me acuerdo cómo es que se inscribe, qué tengo que hacer, necesitamos saber dónde encontrar esa información. Entonces voy a darles una pasada muy rápida para que veamos cuáles son los materiales que tienen disponibles. Yo sé también de primera mano, porque hemos conversado muy de cerca con el liderazgo de Sanky, y hay también muchas herramientas que han diseñado sus equipos de liderazgo, no solamente de repente a nivel corporativo de herramientas, sino sus equipos de liderazgo también tienen herramientas valiosísimas que ustedes pueden utilizar. Hay páginas donde consolidan información, de repente ellos tienen una lista de difusión donde comparten información también, y creo que vale la pena que estemos súper conectados a esas herramientas. Vamos a darle una pasada muy rápida al canal de YouTube, y quiero que sean honestos aquí y me escriban si ustedes nos siguen en YouTube, si nos siguen en Instagram, si nos siguen en Facebook, y por supuesto en Telegram. Quisiera aquí leerlos. Entonces vamos a irnos a YouTube. Quiero mostrarles muy rápidamente todo lo que se ha trabajado en términos de tutoriales y toda la información que ustedes tienen disponible para que la puedan utilizar. Lo primero y principal, que es nuestro canal de difusión inicial, pues tenemos aquí Telegram. Las personas que todavía no se han unido, pues tienen la posibilidad de ver un video, compartir un video, donde están todas las instrucciones para Telegram. Este es un video que duró un minuto, no lo voy a poner todo, pero básicamente nos explica cómo ingresamos al canal, cómo damos clic, cómo nos unimos, etcétera, etcétera. Bueno, este es uno de los videos. También tenemos un video súper mega importante, que creo es principal, indispensable, básico para este momento, y es cómo hacer preinscripciones desde tu oficina virtual. Y en este sí me gustaría que me digan si están escuchando bien el video. A ver. ¡Gracias! 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 Bueno, este es uno de los videos tutoriales súper importantes para esta etapa. Bueno, también tenemos por aquí, crea tu página personal, creo que es otro de los pasos mega importantes cuando te inscribes en Sanky, pues necesitas crear tu página para poder inscribir a tu siguiente distribuidor, para poder inscribir a tu siguiente cliente y este es un tutorial súper mega importante para poder crear la página personal. Gracias. Listo, perfecto. Y creo que otro tema súper mega importante para esta expansión es entender que necesitamos ser muy cuidadosos con el uso de la marca, sobre todo en estos momentos en donde estamos expandiendo el negocio. Quiero compartirles que cuando abrimos en un país, nosotros como compañía tenemos la responsabilidad de aperturar nuestras redes sociales para compartir información de la misma calidad y el mismo nivel para todos los distribuidores. No está permitido, creo que esto es un buen escenario para poderlo compartir, no está permitido que tengamos páginas usando el nombre de Sanky, la marca de Sanky, no está permitido tener un Facebook a nombre de Sanky, por ejemplo, ni un Instagram a nombre de Sanky. Y les voy a compartir por qué. En la medida que googleamos Sanky, voy a buscar Sanky, pues Sanky es una compañía que es de todos los que estamos acá, no es de una persona en particular que crea de repente una página. Y tiene mucho sentido porque nosotros necesitamos garantizar que la información que se comparte de Sanky como tal a nivel corporativo, a nivel general, pues sea una información confirmada, completamente transparente, completamente utilizable por todo el equipo, o sea, que no sea una información parcializada. Y bueno, pues al final, al final lo que necesitamos es poder trabajar en conjunto y respetar los negocios de todos los que estamos acá. ¿Ustedes se imaginan? Y quiero ponerles este ejemplo porque es real. De repente yo contacto a una persona, le estoy haciendo el seguimiento, le digo, oye, ven, mira, Sanky, le doy producto. Y pues tengo la posibilidad de compartir un poco más con esa persona, ¿cierto? Y entonces dice, ah, ok, me gusta mucho, me encanta el producto, me encanta lo que estás promoviendo, etcétera, etcétera. Me meto a Facebook y encuentro Sanky y digo, ah, yo soy de acá. Pero resulta que el dueño de esa página, pues no soy yo y yo fui quien le hablé de ese producto. Entonces, en aras de respetar los negocios de todos, necesitamos entre todos cuidar la marca, necesitamos entre todos cuidar el negocio y la transparencia para todos. Y creo que es un buen momento para que, si de repente estamos pensando en construir una página con el nombre de Sanky o de Lash o lo que sea, o cualquiera de las marcas registradas por Sanky, pues nos permitamos cambiarlo, de repente darle un nuevo look y decimos, oye, no, yo voy a hablar de salud, yo voy a hablar de éxito, yo voy a hablar, no sé, el nombre que quieran. Y al final poder promover desde un concepto muy diferenciado, pues los productos de Sanky. Creo que eso es súper mega importante. Que tomen ahí nota. Y bueno, tengo por aquí también algunas preguntas que vamos a ir resolviendo. Dice por aquí, pero si tengo un Face ID negocio, si puedo promover e impulsarlo por ese medio. Te refieres a un Facebook, me imagino. Si tienes un Facebook, claro, te puedes promocionar los productos. Ahí no vas a tener ningún problema, pero tu fanpage no se puede llamar como Sanky. Y de repente, pareciera increíble, pero hay algunos que se llaman Sanky oficial. Y pues el Sanky oficial es Sanky global, ¿no? Que son las redes registradas que tenemos nosotros, que ustedes ven en todos nuestros canales de difusión. Bueno, ¿quién más está por aquí? Dice, necesito saber cuáles son las reglas para publicación de redes. Ah, ok. Ya conversamos aquí un poquito de eso. Nos pregunta César Méndez. Angélica, ¿podrías repetir la dirección del centro comercial donde se encuentran las oficinas? Nosotros estamos ubicados en el Yokey Plaza. Estas oficinas son unas oficinas corporativas. De repente, en esta etapa inicial, en coordinación con sus líneas de liderazgo, pudiéramos pues darles un pequeño tour y demás. O reservar algunos espacios y lo vamos a hacer, por supuesto, a través de las líneas de liderazgo. Buenas noches para todos los presentes. Si requieren información, llamar a X número. Creo que esto también es una práctica que nosotros pudiéramos empezar a controlar. Lo mejor de las redes de mercadeo creo que es la conexión. Y cuando haces conexión, cuando tienes la posibilidad de sentarte con alguien, entender sus necesidades, creo que es ahí donde se genera la magia. Y bueno, vamos a trabajar por ese liderazgo peruano súper mega estable, que conecte desde el corazón y que podamos de verdad construir relaciones a largo plazo. ¿Cuáles son los paquetes de inicio y precios? Bueno, mi querida Ligia, los paquetes de inicio los tenemos disponibles en el Telegram también. Tenemos dos paquetes de inicio. Tenemos un ProPack. El ProPack para Sanky Perú, incluido el envío en Lima, cuesta 2.250 soles. Eso incluye también la membresía de distribuidor. El paquete ProPack tiene 300 puntos aquí en Perú. Para que sepan, no tiene 400 como de repente los demás países. Aquí en Perú un paquete ProPack tiene 300 puntos y va muy alineado a que solamente tenemos un producto por ahora. Entonces, Belash viene con 17 cajas de Belash, que es buen producto. Y adicional a eso, pues tiene también 16 semanarios de Belash. Segundo paquete, tenemos un Basic Pack. Un Basic Pack es 100 puntos, cuesta 880 soles. Tiene 4 cajas de Belash y 8 semanarios de Belash. Incluye el envío en Lima y adicional a eso también la membresía. Para que más o menos ahí tomen nota. Pero a través del canal de Telegram también tienen toda la información, postales, etcétera, para que ustedes lo puedan también compartir. Se me fue el audio. ¿Podías repetirlo, por favor? Los paquetes. Claro, ahorita se los dejamos aquí en pantalla para que le puedan tomar un screenshot. Y puedan, por supuesto, compartirlos. Parte importante es realmente conocer MyConnect, ya que dentro de él, en el espacio de mis documentos, encontramos toda la información referente a las listas de precios, manual del distribuidor, manual de ética, etcétera, etcétera. Excelente intervención. Doctor Alejandro Berra nos da ese consejo. En MyConnect tienen absolutamente toda la información. José Luis Quispe, en el tema de los envíos, el día sábado no cuenta como días hábiles. Creo que eso es una excelente pregunta, sobre todo para la operatividad y la gente que está en este momento programando cómo va a ser el esquema de su negocio. Entonces, nosotros tenemos una política para que ustedes puedan programarse. Si los pagos entran antes de las 12 del mediodía, hasta las 12 del mediodía recibimos pagos para que los pedidos sean procesados en ese mismo día. Y lo que esa provincia viaja ese día en la noche, entonces estarían enviando ese día en la noche y entregándose de acuerdo a los tiempos establecidos por las paqueterías. Y para Lima, igual, quedan, digamos, procesados, empacados y demás listos para salir al día siguiente. Los sábados no cuentan como día hábil, es de lunes a viernes por ahora. Dicen, se me fue el audio, ok, aquí estamos, manual de ética. Buenas noches, las oficinas en el Yokei, Perú, ya están operativas. Estamos, estas oficinas son oficinas administrativas. Aquí de repente, pues, no es que tengamos como atención directamente a público. Pero, por supuesto, podemos, como les decía, ver con sus líneas de liderazgo si necesitan, pues, reunirse, solicitar algunos espacios aquí. Podemos verlo, claro que sí. Ya pueden ir socios a pre-registrarse, equipos a visitar las oficinas. Todas las pre-inscripciones las estamos recibiendo a través de Telegram, perdón, de Telegram, no, de las páginas. Sobre todo por el dato sensible de las tarjetas débito y crédito que deben ser guardadas en, digamos, guardadas con todas las condiciones de seguridad a través de la web. Entonces, todos los pre-registros los estamos haciendo de esta manera. Les compartí al inicio de esta conversación, Sandy, que estamos abriendo nuestra línea de atención a partir del lunes 2 de agosto. Entonces, van a tener la posibilidad de comunicarse directamente con el equipo de servicio al cliente ya entrenado para Sanky, Perú. Y, bueno, hacer también todas las consultas que necesiten a través de ese canal. Creo que va a ser indispensable que bajemos Telegram. Ahí nos van a poder de repente mandar postales, videos y, bueno, toda la información que vayamos necesitando. Sandy, no, mi pregunta es que si los que ya están pre-registrados pueden visitar las oficinas. ¿Pudieran venir a visitar las oficinas? Claro que sí, podemos darles un pequeño tour. Lo importante es que coordinemos esas visitas de manera previa para que estemos, pues, como dispuestos y todos mega preparados. En esta etapa, todo el equipo corporativo de Sanky, Perú, está trabajando de manera muy fuerte en tener preparados todos los detalles para la apertura del 4 de septiembre. Entonces, ahí hay muchas cosas. De repente, ahí están por fuera o están visitando las bodegas, etcétera. Entonces, va a ser muy valioso que podamos coordinar esas visitas previas y con muchísimo gusto aquí los estaremos recibiendo con un belash bien helado. Bueno, recapitulando, importantísimo, importantísimo. Estamos a muy pocos, a muy pocas semanas de iniciar el pre-registro. Las personas que ya tienen su posición reservada dentro de la red, pues, mis felicitaciones. Pero todavía necesitamos empezar a hacer ese trabajo de duplicación. Nos quedan, literal, cuatro semanas por ahí. Vamos por ahí. Esta semana, aquí en Perú, dos festivos. Entonces, ya se nos fue esta semana. Pero nos quedan cuatro semanas valiosísimas de agosto para poder culminar con estos pre-registros. Vamos a aprovechar este espacio que tenemos, como ningún país lo tiene de manera anticipada, darnos el chance de conocer los paquetes, de promover los paquetes y estar listos y preparados para el 4 de septiembre. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Creo que también va a ser importante que estemos ahí súper conectados. Muchas veces, pues, la compañía también hace muchos esfuerzos de comunicar. Las líneas de liderazgo lo hacen. Sé que tienen todas sus sesiones independientes. Que tienen también sus herramientas independientes. Y va a valer muchísimo, muchísimo la pena que nos conectemos a esos canales de comunicación. La comunicación va a ser lo más importante en esta etapa. donde todo es nuevo, donde los precios son nuevos, donde los paquetes son nuevos, donde el esquema es nuevo, donde el plan de compensación. Entonces, necesitamos estar bien, bien enterados, capacitarnos, tener la posibilidad de revisar los materiales que Sankey ha diseñado para nosotros, comunicarnos con nuestra línea de liderazgo y estar listos para el 4 de septiembre. Bueno, quisiera abrir este espacio por si hay algunas preguntas. Y poder contestar algunas dudas que tengan por ahí en este mega equipo que está conectado hoy. Aquí nos pregunta, Luz Helena, ¿la charla está quedando grabada? Sí, la charla está quedando grabada. Normalmente la subimos al canal de YouTube de Sankey Perú. Ahí la van a encontrar. Por si la quieren volver a revisar y demás, siempre la tenemos como por ahí disponible, ¿no? Bueno, pues creo que si no hay preguntas, no me queda más que decirles que quedan muy pocas semanas, que necesitamos aprovechar este momento de oro. Se está expandiendo el mensaje de Sankey a nivel Perú de una manera importante y creo que no nos podemos quedar por fuera de eso. Solamente me resta desearles hoy una excelente noche, desearles también que estos días a todos los peruanos que hoy me leen y me escuchan y me están viendo por esta conferencia, les deseo unas felices fiestas patrias, que puedan disfrutar en familia, que puedan celebrar esos 200 años de independencia, de libertad. Y bueno, pues creo que es un buen momento también para pensar en nuestra libertad financiera, que es lo que estamos promoviendo con esta oportunidad de Sankey Perú. Gracias a todos. Gracias, gracias por conectarse. Y bueno, de verdad que necesitamos seguir conectándonos a este canal que ha sido nuestro mayor punto de conexión, que es Telegram. Les dejo en un ratito por aquí el canal para que se puedan unir, para que estén ahí súper mega alterados de todo lo que está pasando, que no se nos vayan a quedar por fuera de alguna información, que tengan a la mano también nuestro canal de atención que empieza a funcionar a partir del día lunes 2 de agosto. Eso va a ser súper valioso también, que puedan guardar ese teléfono en su celular para que nos marquen y así mismo cuando nosotros les estemos llamando puedan visualizar que hemos sido nosotros quienes les llamamos. Entonces, vamos a estar ahí súper en contacto por estos dos canales, Telegram y nuestra línea de atención. Y bueno, les deseo una feliz noche, una feliz regreso a casa para los que apenas están regresando. Y bueno, nos veríamos en la próxima oportunidad. Gracias, 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 gracias a todos por conectarse, por compartir este mensaje de expansión. Y les dejo por aquí el canal de Telegram para los que no se han unido. Tengan la posibilidad de estar siempre a la mano con toda la información de Sanquí Perú. Gracias. Bueno, por aquí leo una pregunta rápido. El horario de atención de nuestra línea vamos a estar de 8 de la mañana, 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, gracias a todos. Saludos. Yo soy Angélica Puentes y estoy haciendo también que hoy mi día cuente. Saludos. Saludos.